Conciencia y destino en la cultura occidental es el nombre del seminario que se debate en la casa del costurero Eulogio Paredes, orientado por María José Gutiérrez, activista y docente español en filosofía, e impulsado por la Escuela Popular de Comunicación, como parte del programa de estudios abiertos. En el marco de la Escuela Popular de Comunicación Eulogio Paredes nos hemos reunido para disertar sobre filosofía, sobre modernidad, sobre la cultura occidental, pues para hacer comunicación y comprender políticamente nuestra sociedad, tenemos que entendernos como una sociedad imbuida dentro de la cultura occidental, dentro del modelo filosófico, desarrollista de Occidente. Y ahorita venimos ya con tres seminarios, donde vamos a aclarar primero la cuestión metafísica, respecto a lo que es nuestro mundo moderno, luego vamos a pensar cómo funciona el sistema económico productivo, cómo se inscribe la problemática que como sujetos tenemos en esta realidad que nosotros hemos creado, y finalmente vamos a estudiar el problema político por excelencia, que es el de la obediencia, y vamos a acabar viéndolo como un problema también de la dimensión existencial del sujeto, como un problema de cierta servidumbre voluntaria e inconsciente que tenemos por motivos existenciales y metafísicos, que eso ya lo veremos en los seminarios, que no quiero adelantar nada. Nos pensemos como parte de un entramado cultural que ha sido asignado por el espectro del modelo capitalista, y es allí que nosotros, hablando sobre filosofía, como lo hemos hecho esta tarde, hemos contribuido un poco a formarnos, a pensar nuestro modelo de sociedad, a pensar nuestro modelo de desarrollo, a pensar sobre nuestra cultura. Y como militantes, como comunicadores, como activadores políticos de los colectivos, siempre debemos abrir espacio para la disertación, para la filosofía, para pensarnos, para hacer la otra conversa, la charla edificante, que nos permita a nosotros reflexionar sobre nuestra sociedad. Por tanto, es imprescindible. No puede haber práctica sin teoría, igual que no puede haber teoría sin praxis. Y por eso mismo invito a todo el mundo a que nos visite estos días a las cuatro, en el Costurero de los Sueños Emancipatorios, para que siga nuestro seminario y siga pensando y sintiendo con nosotros. ¡Gracias!